Aquí dice mi paria que no le caería nada más dos o tres horas extras Así que el que no se para ya sabe a quién le tira También le pido a la señora Berta Ramírez que pase Y esposo, otra soltera ¿Los solteros ya le están echando ojo a las solteras? Ok Santama le está echando ojo También le pido a la señora Antonina Ramírez Hernández Y el señor Pedro Ortiz que pase a la pista O al menos que quiera pagar otra hora Para nosotros mejor De igual manera le pido al señor Señor Sidiaco Santiago que pase a la pista Y también le pido que a una de sus hijas lo pueda acompañar en vez de su mamá Señor Sidiaco Santiago a la pista por favor Y que una de sus hijas lo pueda acompañar Ok, ya lo vemos Bravo, bravo, bravo Eso es lo bueno ¡Gracias!